¿Qué pasa chavales, chavalas? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Factorio. Un nuevo vídeo donde vamos a tener que hacer la segunda parte de lo que sería el anterior vídeo, que sería carga y descarga de las locomotoras o de los trenes. En el primer vídeo os expliqué cómo hacer una estación múltiple y cómo llevarla a una estación simple, mediante rotondas de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, veo que esto está mal porque parece ser que no va el tren a donde tiene que ir. Entonces, vamos a ver, mina de carbón 1. Quiero que cuando se descargue vaya a mina de carbón 1. Vale, carbón base hasta que se descargue. Y mina de carbón 1, quitamos esto y ponemos hasta que se llene. Vale, entonces le damos a ir a la estación y ya está, ya vale, perfecto. Bueno, pues tendríamos que hacer, como digo, la carga y descarga de los trenes. Entonces, vamos a hacer unos cuantos cofres de acero, que aquí tengo preparados. Vamos a poner 6 y 6, vale, o sea, aquí iría la fila de brazos, fila de cofres, fila de brazos y cinta transportadora. Que de hecho tendría que ir a por la cinta rápida, puesto que también vamos a necesitar, vamos a un par de estos por lo menos, vale. Con que crafteemos una cinta transportadora subterránea. Ya nos dan dos, vale, el de ida y el de vuelta, por así decirlo, vale. Aquí tenemos dos, vale. ¿Dónde están las fábricas? Aquí, hasta abajo. Hace tanto tiempo que no juego que, madre mía. Bueno, voy a craftear todo y antes de nada me gustaría seguir investigando, por ejemplo, esto, que es el vertedero. Para poder tapar algunos agujerillos que tengo por aquí. Fíjate, es que todo esto lo puedo tapar. Y poder aquí construir paneles solares o todo lo que quiera. Entonces, esto va a venir bastante bien. Y bueno, a ver, a ver, a ver. De momento vamos bastante bien con el tema de la investigación y todo eso. No vamos a tardar mucho en hacer el tema del petróleo, ya también os lo comento. A ver. Seis y seis. Seis y seis. Vale, necesito cinco más. Cinco. Y en el otro lado necesito seis por cuatro, veinticuatro. Vale. Cinco, diez, quince, veinte. Veintiuno, veintidós. Me faltarían dos. Bueno, no pasa nada. Vale, esto diría así. Esto aquí. Cinta rápida. Espero que aquí me quepa la petrolera esta, el pozo de extracción. La bomba extractora. Cada uno lo llama como quiere, ¿no? Vale, eso está bien. Este no va a hacer falta por lo que veo, así que mola. Este sería, por ejemplo, la de hierro. Así que guay. Vale, ahora le ponemos electricidad. Pim, pam, pum, bocadillo de ato. Y ahora cuando venga el tren cargado de carbón, pues lo descargará. Así que, bueno, a ver dónde tengo el coche. Donde tengo el marci móvil. Aquí. Madre mía, a ver. Voy a investigar... El vuelo. La robótica. Es que me gustaría investigar esto. Lo de la construcción automática. Que aunque no tenga todavía el tema de los robots, voy a poder hacer los planos que sí que me interesa. Porque yo puedo hacer cosas fuera de cámara. Y a la hora de grabar, ya tengo el plano preparado, ¿vale? Simplemente tendría que construir. Así que vamos a investigar esto. Que sería la robótica. Y el vuelo. Vale. Pues vamos a por el... Vaya. A por el coche. A por el marci móvil. Ya estamos aquí. Y bueno, en la base hemos hecho una zona de descarga de los vagones. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Solo que para cargar los vagones. Entonces hacemos 6 y 6. Luego iría a la fila de los cofres. Y 6 y 6. Si es que lo tengo ya todo preparado. Y aquí... Cofre, 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 cofre. Vale. Le enchufamos la electricidad. Y aquí tendría que venir el tema del carbón. Que vamos a llevarlo por aquí. Aquí vamos a hacer un... Un mezclador. Diviso rápido, ya que podemos hacerlo. Y también tenía por aquí... Eso. Perforadoras eléctricas. Sígueme. Sígueme. Vale, pues esto ya estaría. Vamos a ver. ¿Qué me hacía falta? El vuelo. Investigar. Vale, aquí vemos que hay un problema, ¿vale? Y se nos está formando un nudo. Entonces, para esto, hacemos aquí un divisor. ¿Dónde tenía el divisor? Aquí. Voy a tener que hacer otro, pero bueno. Y este... Voy a tener que ponerlo... Pues... Por aquí. Esto. Sí. Vaya, me falta una. Ok. Eso es. Y aquí se va a ir mezclando, pues... Por las dos líneas el carbón. ¿Vale? Como podéis observar. Así que va a ir bastante bien. Incluso aquí... Podemos poner otro divisor. Justo aquí. Para que vaya más fluidamente... El carbón. Entonces... El tren esperará hasta que... El inventario de carga... Aquí está. Inventario de carga esté lleno. Y cuando vaya el carbón base... Esperará a que el inventario de carga esté vacío. Así que... Guay del Paraguay. Va a tardar un poquillo. Pero bueno. Vamos a tener... Buenos recursos. Vamos a meterle aquí más combustible. Eso es. Y de momento ya estaría el asunto. Me haría falta actualizar unas cuantas líneas rápidas. Pero bueno. Es lo que hay. Y es lo que tengo en estos momentos. Y bueno. ¿El almacén dónde podemos ponerlo? Igual lo podemos poner aquí. Aquí podemos poner muchos cofres. Entre sí, por ejemplo. Tal que así. ¿Vale? Todos los cofres que queramos en fila india. Horizontalmente o verticalmente. Y entre cofre y cofre pues un brazo. Esto es sencillo. Vale. Por cierto. Que... Los mods que tenía instalados... Se me han quitado. Porque estoy jugando en la versión 0.13.6. Así que... Obviamente iba a tener... Problemillas. Y... Vamos a hacer un divisor rápido. Y tal vez necesite más cintas rápidas. Así que... Vamos a por ellas. Voy a hacer aquí una fábrica de... De hierbecitas de estas. Ya que tengo aquí... Fábricas sin hacer nada pues... Hacemos así. Hacemos así. Quiero que me fabriques esto. Y... Que me lo saques... A un cofre. Cofre de hierro no. Quiero un cofre de acero. Cofre de acero que no tengo acero. Entonces... Vamos a pillar de aquí. Vale. Ahí está. Cofre de acero que... ¿Dónde lo he estado? Aquí. Ahora sí. ¿Y qué vaya haciendo? Entonces... La hierba. Vamos a hacerlo tal que así. Sí. Y por aquí va a ir perfectamente la línea. Eso es. ¿Veis? Simplemente hay que juntarlo. Y lo tendríamos. Así que perfecto. Qué bien nos ha venido esto, eh. Esto va a pillar un poco... De piedra para hacerlo yo manualmente. De piedra para hacerlo. Y ahora sí que sí. Aquí el divisor. Cinta rápida. Y el almacén. Hemos dicho de ponerlo en esta zona. Entonces... Vamos a llevarlo... Por aquí. Claro que por aquí no va a molestar. Y aquí necesitamos... Una cinta transportadora subterránea. Voy a poner una de estas normales. Totales para almacenar. A ver. Esto sí. Y un par más necesito. Y los brazos irían tal que así. Le ponemos electricidad. Y ya tendríamos una buena reserva de carbón. Así que... Maravilloso. Cómo me gustan estas cosas, chavales. Que todo salga a pedir de boca. Como se suele decir, ¿no? Y a ver... El tema del petróleo. A ver. Necesitamos... ¿Cuántas bombas extractoras? Una, dos. Tres, cuatro. Y había por aquí arriba... Una más. Cinco. Cinco, vale. Entonces necesito... Uf. Bastante material. Vale, veis. El tren se ha ido porque se ha descargado entero. Y ahora... Hasta que se cargue otra vez entero... Pues... No vendrá. Como me gusta eso. A ver. Vamos a pillar más metal. De hecho, aquí vamos a limitar un poquito... Hasta ahí. Eso es. Vale. Y me faltaría... Investigar... Los robots de construcción. Vale. Voy a arreglar esto en un momento. Permitidmelo. Epa, epa, epa. ¿A dónde vas? Marci, se te va la pinza. A ver. Necesito... Uno más. Vale. Conectar en uno... Aquí. Y otro aquí. Eso. Entonces... Cuando... Haya menos de cuatrocientos... Activar o desactivar. Eso es. Y el filtro... Aquí tenemos que poner... No, esto no. Placas... Y... Placas. Vale. Ya estaría. Así que perfecto. Eso es. Arreglado. El almacén va bien. Vale. Entonces... Uno, dos, tres... Cuatro y cinco. Me hacían falta. También voy a necesitar... Tanques de almacenaje. Como tres más. Necesito más placas de hierro. Lo malo es que no sé... ¿Dónde pone el almacén de petróleo? Porque la zona de los packs de ciencia nivel 3... Quiero hacerlo por aquí. Por esta zona. Entonces el petróleo tiene que estar cerca de aquí. Igual si lo ponemos aquí... Vamos a ver. Necesito uno más. Vale. Y mientras tanto voy a ir poniendo las... Bombas extractoras. Que el rendimiento del petróleo... Me estoy fijando y es bastante pobre. Entonces... Va a ser un problema. Y el de arriba... 36%. Es que no merece la pena el de arriba. Directamente. Pero bueno. De momento vamos a ir extrayendo... El petróleo que tengamos en la base principal. Y luego ya se verá. Porque... Por esta zona tenemos bastante petróleo. Incluso podemos hacer una estación... Creo recordar... En el que había bastante petróleo en una zona. Esa zona puede ser... Esta. Esta era. Lo malo que hay mucha base enemiga ahí también. Maldición. Pero tendremos que hacer ahí una base. Y tendríamos que hacer una base de extracción. Luego construir una fábrica de barriles. Que introduzcan el petróleo en los barriles. Y con el tren pues que lo traiga la base. Pero va a ser una movida guapa. Mira aquí tenemos otros dos. Es que lo tenemos tan desperdigado. Pero bueno. De momento que vayan extrayendo... Y ya se verá. Entonces tenemos que llevar el petróleo. Incluso podemos llevarlo por aquí. Jojojo. Vamos a llevarlo con... Con estas. Con tuberías subterráneas. Y los otros dos estaban aquí. Vale. Vale. De momento... Creo que va a ir aquí. No va a ser mucho petróleo. No va a ser mucho petróleo. Pero bueno. El caso es tenerlo. Vale. Que se vaya llenando. Ahora cuando acabe el circuito de los petróleos. Ahí está. Que se vaya llenando esto poco a poco. Y también me quedan estos dos de aquí abajo. Que lo voy a hacer en un momento. También. Bien. Oh. Ya puedo hacer los mapas. Bien. Los planos que diga. Y aquí me faltaría una tubería subterránea. Vamos a ver. Por una placa de hierro no puedo hacerla macho. Y esto. Así. Eso es. Entonces ya estaría. Salvo que aquí. Tenemos que completar el circuito. Vale. Ahora sí que sí. Ponemos electricidad. Que la vamos a pillar. De aquí mismo. Vale. Bueno. Que vaya. Extrayendo el petróleo. Y veo que la electricidad. Está siendo un problema. Puesto que. La barrita de rendimiento. Está casi a tope. Entonces. De hecho. Tengo un problema de visión. Porque veis que me tapa. El rendimiento disponible. Me lo tapa el HUD. De las armas. Pero supongo que estará a tope. Pero bueno. Con seguir ampliando. Líneas de motores de vapor y tal. Y bueno. Por mi parte nada más. Vamos a ir a. Por unos comentarios. ¿No? De los suscriptores. A ver. Primero. Mandar. Un saludo a. Sinton Nishon. Que es que me ha comentado. Un pedazo de comentario. De unos cuantos párrafos. Y la verdad es que. Hay una cosa que tiene. Razón. Y es que podríamos. Vale. A modo de. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Para que lo entendáis. Si se va la electricidad. Si se va la electricidad. Obviamente. Los insertadores. Eléctricos. Pues no funcionan. ¿No? Sin embargo. Si ponemos aquí. Un par. De. Insertadores a vapor. No necesita electricidad. O sea. Se carga de carbón. Y luego. Carga el carbón. A las calderas. Entonces. Esto sería. Otro sistema de seguridad. Por si se va la electricidad. O sea. Si se va la electricidad. No podemos cargar. Automáticamente. El carbón. A las calderas. Sin embargo. Con tener un par. De insertadores a vapor. Sí. Vale. Porque no requiere de electricidad. Y puede cargar perfectamente. El carbón. En las calderas. Y con que empiecen a cargar. Un par de calderas. Pues. Funcionaría otra vez. Correctamente. Incluso. Si no estamos muy seguros. Pues podemos ampliar más. Aunque ahora no tengo. Los recursos. Necesarios. Pero bueno. Que es una. Una grandísima idea. De Sinton Nishon. Aparte también. Me ha puesto. El diseño que tiene. Para. Para el tema. De los paquetes de ciencia. Nivel 3. Y de hecho. Voy a intentar. Recrearla. Me va a ser bastante difícil. Porque ya sabéis. Que los paquetes de ciencia. Nivel 3. Son bastante. Difíciles de fabricar. Pero me ha gustado mucho. Su diseño. Ya lo iremos viendo. Y luego quiero mandar un saludo. A Tychris. Por querer enseñarme. A cómo funcionan los combinadores. Me ha agregado a Stinn y tal. Hemos estado charlando nada. Un poquillo. Pero es que no consigo sacar tiempo. Para poder quedar con Tychris. Y que me lo pueda enseñar. A ver si puedo sacar la semana que viene. Un poquillo de tiempo. Y muchas gracias por querer enseñarme macho. Eres un crack. Y luego mandar un saludo. A toda la gente que está comentando. Que la verdad. Esta serie está siendo todo un éxito. Para el canal. Y bueno. Yo ya me despido. Este sábado tendréis un vídeo retro. De un videojuego. First Person Shooter. De los clásicos. Y nada. Que paséis buen finde. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.